Sigue esperando que suene su fondo, aún sabiendo que yo la quiero y fondo Baby, esta angustia pesa como plomo, quiero decirte todo, yeah Él no te mira como yo lo hago, él más que tristeza y angustia nunca te ha dado A lastimarte ya se ha acostumbrado, nunca valoro a la mujer que tiene a su lado Hoy he vuelto a soñarte, quiero ser lo primero que veas al despertarte No quiero ser tu amiga, quiero ser la persona que sane tus heridas Mírame, fijo a la cara, te juro que me voy si de si que no sentí nada Con mi beso, quédate encantada, sabes que no fue un error lo de la noche pasada, ey, sé que estás cansada de él, en la noche sueñas con esta girl, solo yo te supe encender, baby atrévete, ey, sé que estás cansada de él, en la noche sueñas con esta girl, solo yo te supe encender, baby atrévete, ey, ey, él no te mira como yo lo hago, él más que tristeza y angustia nunca te ha dado, a lastimarte ya se ha acostumbrado, nunca valoro la mujer que tiene a su lado, oh, hoy he vuelto a soñarte, quiero ser lo primero que veas al despertarte, ey, no quiero ser tu amiga, quiero ser la persona que sane tus heridas, ah, 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 ah Gracias por ver el video.